Bueno amigos, saludos a todos, espero que estén bien. En este vídeo vamos a ver cómo hacemos un huerto casero o un semillero, yo no sé cómo se llama esto, pero lo hice en PVC con sobrante, no compré porque realmente era que mi novio me estaba fastidiando con que yo le hiciera un huerto de esto y entonces pues yo le dije, pues está bien, cómprame un panel y yo te hago uno. Entonces pues tampoco quiere comprar el panel, pues yo cogí sobrante para hacer esto. Así que nada, las medidas, yo les voy a decir cuáles son las medidas, ¿verdad? Tiene 16 de ancho y tiene 5 pies de largo, pero como les dije, no necesariamente, si ustedes lo van a hacer no tiene que hacerle esa medida. Yo les debía un vídeo de reseña de la M18 Stapler, es nueva, así que aproveché este trabajo por utilizarla y explicarles cómo se usa. Así que también aprovecho para hacer esto. Y como pueden ver, van a ver también que adentro tienen unos agujeros, hice unas líneas ahí a ojo y le hice ciertos agujeros a un cuarto de pulgada. Así que si ustedes quieren hacer esto, pues pueden hacerlo, está como que de moda, mucha gente lo está haciendo así mismo en PVC. Yo como les dije, lo hice con panel de media y las patas las hice en panel de tres cuartos, pero todo fue sobrante. La altura, unos pedazos que tenían 21 pulgada y media, lo utilicé y por eso tiene esta altura. Pero, nada, ustedes lo pueden hacer de la medida que ustedes quieran. Así que nada, vamos allá. Bueno amigos, vamos a comenzar haciendo los cortes de PVC. Para esta construcción las medidas no son estándares, mejor dicho. Usted puede hacer esto de la medida que usted quiera. Yo lo voy a hacer de 16 pulgadas de ancho y el alto va a tener 12 pulgadas. Lo voy a hacer todo con sobrante, no voy a utilizar paneles nuevos para esto. Así que nada, hay algunas personas que todavía no tienen conocimiento de cómo funciona la máquina. Voy a darle una explicación breve y rápida de cómo funciona la máquina como tal. Ok, primero, el botón de encendido. Aquí esto es una cubierta, pero el encendido real es cuando usted le da aquí al botón. La voy a encender ahora. Y entonces usted empuja la cubierta y empuja el botón automáticamente y ya se apagó. Esta es de batería. Aquí está la batería. Esto es una batería de 12.0 y le quedan tres rayitas. Eso es suficiente para el trabajo que vamos a hacer. Y aquí tiene unos ajustes que son en grado aquí. Entonces, por ejemplo, para hacer estos ajustes hay que quitar la cubierta protectora. Y por acá, a la parte de abajo, es que ya tiene el seguro. Si usted mira por aquí, esto que está aquí es el seguro de la cubierta de protección. Le quedamos aquí y entonces automáticamente ya ella está suelta y podemos sacar la guardera. Y ahora entonces sí podemos utilizar la herramienta que es de dar ángulo al disco. Ahora vamos aquí, soltamos esto. Por ejemplo, vámonos hasta el final. Si usted quiere utilizar y hacer un corte de 15 grados, llega de 15 grados, ¿no? De 45. Llegamos a los 45, apretamos aquí, ya esto está. Y si miran el disco, ahora sería cuestión solamente de ajustar la altura. Por ejemplo, si el panel es de 3 cuartos, pues usted pone un pedazo de panel de 3 cuartos aquí y mira la altura. Y si quiere subir, vamos a suponer que la altura no da. Pues entonces vamos acá y giramos y vamos mirando el disco cómo va subiendo. Si miramos el disco aquí, mientras yo lo giro, él va subiendo. Y así podemos cortar un pedazo de, no sé, de madera, que sea de 1, 3 cuartos, o si es más bajito, si es un pedazo de panel de media, pues entonces usted baja el disco. Y si no, pues entonces soltamos, si no va a utilizar los grados, soltamos, volvemos, lo ponemos en el 0 y ya. Y si quiere montar la guarda, entonces la ubicamos primero, lo ubicamos aquí, miramos que entre donde está la base, y entonces el seguro que está abajo, entonces lo apretamos aquí. Y ahí ya está apretado, ya la guardera está lista. Yo le puse un pedazo de unión de tubo de, creo que es 2 pulgadas o 1 y media, si no me equivoco, porque yo le adapté el vacuum, el M18 vacuum, y entonces aquí, por ejemplo, voy a tratar de sacar esto, esta presión ahí. Este tamaño, pues no me iba a dar con el que trae el vacuum, entonces pues lo que hice fue, que conseguí esta, pues esta unión, creo que es de 1 y media, y le introduje un laminado, lo pegué, para que tuviera la misma medida del tubo del vacuum. Y así cuando yo encienda y haga los cortes, automáticamente pues voy a ensuciar menos, siempre suelta un poco de polvo, ¿verdad?, que se va cuando sale por acá o algo así, pero trabajo mucho más limpio de esta forma. Y pues yo estoy pensando conseguir el otro vacuum, que es más pequeño, que es como así, en forma de rectángulo, y entonces así evito utilizar este, porque estoy pensando que esta mesa, yo puedo construir una mesa nueva, y entonces que cuando yo vaya a encender aquí, por ejemplo, si yo estoy aquí al frente, yo puedo introducir ese vacuum a la parte de abajo, enciendo el vacuum, y enciendo la sierra, y todo lo hago aquí al frente. Así que eso es un proyecto que estoy pensando hacer más adelante, pero sí tengo que conseguir ese vacuum porque no lo tengo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, no, 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 no pegado y ya está encendida si pueden ver las luces ahí prendidas tenemos dos modos que sería este poner una grapa a una y si lo ponemos acá le damos al botón ahora está en este modo y en este modo podemos poner varias grapas seguidas o las que queramos solamente dejando aquí el gatillo presionado y mientras nosotros vayamos dándole y simplemente empujando esta puntita automáticamente a la que lo empuje ya ella está poniendo una grapa aquí tiene un agujero si se aprecia aquí en el vídeo tiene un agujero por ahí es que sale la grapa y entonces aquí tenemos un botón que si lo apretamos podemos bajar aquí y van a ver el magazine acá y aquí está el magazine de las grapas ahora aquí tenemos un problema estas son las grapas correctas pero miren esto igual no es compatible con milwaukee es broma el tamaño de la grapa es el correcto verdad pero ustedes saben que yo soy full milwaukee pero lamentablemente esta fue la marca de grapas que encontramos y tuvimos que comprarla para hacer este vídeo así que nada eso es broma yo sé que hay mucha gente que son fans de world y aquí a veces comentan y dicen que le ha ido bien con esta marca pero nada simplemente aquí quiero que vean la información que esto es una grapa de 7 32 o en métrico de la equivale a 6 milímetros y compré de una pulgada y media hay de distintos 6 hay de 1 y cuarto hay de una pulgada hay de dos pulgadas todo depende verdad del trabajo que usted vaya a realizar entonces usted escoge esta medida pero en cuanto al ancho para esta para esta grapadora sería entonces de 6 milímetros o 7 32 para los que van a preguntar el precio pues el precio de esto me costó 20 dólares esta caja pero trae trae bastante no me acuerdo ni donde dice cuántas trae este pero vamos a abrirlo entonces oye no me acuerdo si la caja dice cuántas cuántas trae pero nada olvídate de eso miren todas las que hay aquí y cada una de estas que ven así tiene dos a veces dobles así que hay bastante hay para de aquí un año pero nada entonces una vez que está puesta aquí la empujamos y cuando empujamos aquí y suena así y hace clic ya está puesto ahora lo voy a poner en modo de uno porque voy a poner uno solamente y vamos a ir probando recuerden que el tiro sale por la parte de abajo de esta flechita roja así que nada vamos a ver ya ponemos dos grapas aquí ahora voy al otro extremo y ahora sería más fácil poner los que van acá simplemente tendríamos que alinear aquí el borde que no esté bastante aquí ya podemos poner una grapa y ahora vamos a probar ahora que esto está alineado vamos a probar el otro modo que sería el modo de poner bastantes y vamos entonces vamos por aquí ok amigos ya está puesto en el modo y entonces simplemente hundo el gatillo una sola vez y ya lo que tengo que hacer es empujarla 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 empujar empujar y ella va a ir poniendo las grapas ok ahí está bien ahora si a ustedes les pasa por ejemplo hay algunos que están viendo aquí que está un poquito más alto del pvc y acá hay otros verdad que ha quedado bien si ustedes quieren ajustar cuánto va a entrar la grapa aquí tienen que girar aquí por ejemplo giran aquí hacia allá o hacia acá y van probando entonces a qué profundidad van entrando las grapas pero nada así es que funciona ahora simplemente yo voy a armar todo el mueble con grapas y al final refuerzo con tornillo para que la grapa aquí se le guste y ya está bien bien y y y y y y y Bueno, como pueden ver Ya está reforzado No está reforzado, mejor dicho Ya tiene todas las grapas Pero lo voy a reforzar ahora con tornillos de Una pulgada y un cuarto Y con un taladrito de impacto Simplemente ahora sí sería refuerzo nada más y ya ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok, esto es para sembrar plantas Esto no requiere Esto no va a recibir presión ni nada Por eso estoy poniendo los tornillos tan distanciados Porque no importa Aquí lo que vale es un poquito de tierra Así y unas plantas Bueno amigos, yo encontré Entre los sobrantes Pedazos de 21 y media de largo ¿Sabes? No corté a 21 y media con propósito Esto era lo que había Y sí pude darle de ancho 4 pulgadas Y corté 4 pulgadas Eso es lo que voy a utilizar para las patas Ustedes pueden darle la altura que quieran Si no tienen sobrante Y van a comprar panel para hacer esto Yo no voy a darle mucha precisión a esto Simplemente la altura la pongo más o menos aquí Esto va para el patio Y pues realmente el patio El piso del patio siempre tienen desnivel Así que no me voy a preocupar Por que quede un poco O que no queda nivel o algo así Este es más o menos Y entonces ponemos tornillos Tornillos de 1 y cuarto Si quieren reforzarlo con 2 tornillos más Lo pueden hacer Y entonces le ponemos 6 tornillos a esta pata Y repetimos lo mismo Repetimos lo mismo en los 4 lados Bueno amigos Ahora con una barranita de 1 cuarto Vamos a seguir las secuencias de esta línea Yo las tiré a ojo No me vi ni nada No están a centro Nada de eso Pero por lo menos Me puedo dejar llevar por algunas líneas Para hacer algún error A un cuarto Y también la distancia La hacemos aproximar Y también la distancia ¡Suscríbete al canal!